Trabajaron y nos dijeron que la policía siempre venía y los corría. Bueno, nos llevaron a todos y luego nosotros les dijimos que las recomendaciones que se hacen en conocer sus derechos. Y la gente las cumplió, llegamos a la cárcel, nos sacaron a nosotros porque teníamos papeles, las demás gentes las mandaron a migración y la comunidad afroamericana y la comunidad jornalera hicieron colectas para sacar a los trabajadores de la cárcel de la migración. Estamos tratando de localizar a los jornaleros y todo eso, para hacerles saber que ahí vamos en el camino y que no estamos peleando nada más por nosotros, sino que estamos peleando por todos. ¿Sabes qué está pasando en Arizona ahorita con respecto a los jornaleros? Según se está poniendo mucho de moda que en lugar de que contraten a una persona de planta, mejor van y contratan a un jornalero porque no quieren pagar impuestos, no quieren pagar aseguranza, no quieren pagar ningún beneficio, no te dan vacaciones, nada, 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 que son las cosas que no tenemos nosotros los jornaleros. ¿Cuántos días están trabajando la semana más o menos? Si tienes suerte, dos o tres días. Dos o tres días. Antes era lo de que venía un avión a buscar trabajo y toda la gente corría de aquel lado. Estaba en la calle, venían, tú sabes, estaba el tráfico tremendo y era cuando empezaba el correndo, podías subir un accidente, te atropellaban, ¿no? Sí, claro. Los trabajadores se ponían en esta área de acá, o en esta área que no es área ni de Jondipo ni de este lugar, creo que en esta área de aquí, esperando trabajo. Entonces, como decían, cuentan ellos, tuvieron que negociar con la ciudad para buscar un espacio. Gracias. 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 Gracias.